El Festival Internacional del Globo ha recorrido en sus siete ediciones una historia de éxito manteniendo un crecimiento sostenido del 350% avanzando simultáneamente con el acelerado impulso del estado de Guanajuato y del país De este modo el festival se ha reconfigurado y ha pasado de ser un evento local a convertirse en el evento líder en su género en toda Latinoamérica y posicionando a León Guanajuato como la ciudad de los globos El Festival Internacional del Globo En el país hay uno y lo tiene la ciudad de León Tiene una derrama importante para el estado para la ciudad de León Permite que haya una ocupación a niveles que pocos eventos lo logran Los hoteles estuvieron llenos al 100% Vemos que tenemos un producto muy grande y muy bonito que presentar Tenemos un apoyo muy grande por parte de la Secretaría de Turismo del Estado de parte de la Acción Municipal de Turismo y bueno pues el festival en sí la dirección la presidencia el apoyo que tiene de grandes patrocinadores y de que vemos de que el empuje que se hace por medio de la dirección y de la presidencia del Festival del Globo es tan grande como cualquier evento En la séptima edición contamos con la participación de 100 globos 10 de ellos de figuras especiales procedentes de España Canadá Estados Unidos Brasil Alemania y México Reafirmándonos como un evento de talla mundial El evento es generador de Una derrama económica de 90 millones en el Estado 100% de ocupación hotelera en la ciudad 3.500 empleos directos 250.000 asistentes dentro del lugar sede durante los 4 días del evento Millones de lectores espectadores que por medio de nuestra campaña publicitaria conocieron el evento Habíamos escuchado acerca del evento y la verdad es que nos interesó mucho por la trascendencia que tiene el festival Nos dimos cuenta que había 3 activos en el municipio 3 activos pero de estos 3 solamente 2 tenían una relevancia mundial uno era el rally y otro era el festival internacional del globo La realidad es que de estos 2 eventos el único que contaba con una proyección a nivel nacional e internacional proyección trabajada por un equipo local o un equipo de la plaza era el festival del globo Nos encantó el festival y nos encantó participar y hacer parte de estos gran eventos Es un evento muy importante porque reúne la familia realmente genera la convivencia y yo creo que le da un realce a nuestra ciudad Siempre en nuestra marca pues tratamos de que esté en eventos de este nivel y de y de esta trascendencia Los globos representados en cada edición por patrocinadores nacionales y transnacionales exponen sus marcas las cuales llegaron de manera directa en este 2008 a más de 300 mil asistentes y a más de un millón de hogares gracias a una campaña publicitaria a nivel nacional sin precedentes Nuestros asistentes cubren un amplio perfil de edad sexo y posición económica El evento ofrece una interacción entre la empresa y su marca con la promoción de valores en la sociedad reconociendo así la importancia de la convivencia familiar El beneficio más fuerte es la conciencia de marca lo que llamamos el brand awareness de la marca Fue todo un éxito para nosotros como mercado técnico el posicionamiento de marca llegar a más de 600 mil personas en lo que fueron los cuatro días del festival El patrocinio fue muy importante para consolidar nuestra presencia en el nivel nacional y en el nivel regional Goza de una buena organización que goza de una buena planeación de una buena imagen En todo lo que es la difusión tanto local como la que se genera alrededor en otras ciudades esa creo que esa es la manera de asociar una marca como la nuestra Coca-Cola con obviamente un evento tan importante como es el festival de Globe El 95% de los patrocinadores que han participado en el festival refrendan su compromiso gracias a la experiencia adquirida las estrategias de promoción el talento de los pilotos la confianza en la logística y la creatividad de un evento fuera del ordinario recibiendo cada año un esquema que contiene planeación información y comunicación entre su mercado objetivo y la marca es un proyecto impresionante nosotros pues cada año lo tenemos considerado en nuestro presupuesto seguramente este año estaremos repitiendo yo creo que en el 2009 será un gran evento mucho más grande de lo que tuvimos en el 2008 yo tengo muchas expectativas para el próximo festival creo que año año con año hemos podido ambas partes mejorar nuestra presencia en el evento estamos en casa y proyectándonos hacia un panorama regional nacional internacional yo creo que por eso es importante para nuestra ciudad el sentimiento como ciudadano de aquí de León es un orgullo de que dentro de nuestra ciudad podamos contar con un evento de esta trascendencia y distinción porque es único nos comprometemos de manera integral y ponemos a su disposición nuestra experiencia y el liderazgo que se ha logrado a través de los años Festival Internacional del Globo de León el mejor y más importante evento de aeroestación en toda Latinoamérica estará contigo sobreloven en toda la naturaleza y alf research de en todo la naturaleza y alf High